Al sistema Contable.net le agregamos dos campos en la tabla Empresa, que es Título Tributario 1 y Título Tributario 2. Con esto también corregimos, o le agregamos también estos campos, a un procedimiento llamado RPT Encabezado de Empresa. Este procedimiento almacenado se usa más que todo en los reportes. Pero, ¿para qué hacemos este título tributario número 1 y número 2? ¿O a qué se refiere? Nos vamos al formulario de Empresa. Esos dos campos son estos dos que están acá. Estos campos se refieren al número de identificación tributaria o número de identificación fiscal que tenga esa persona o tenga la firma comercial. Estos títulos varían de acuerdo a cada país, incluso hay países donde no existe. Entonces, si no existe, lo voy a dejar en blanco. En este caso, por lo menos en Venezuela existe RIF y NIC. Y el NIC no se usa en Venezuela, lo podemos quitar de allí. Bueno, estos dos títulos que están acá se reflejan también aquí en la parte inferior. Allá podemos colocar el valor que corresponde a dichos campos. Y en las otras empresas no tenemos ninguno, no le tenemos valores puestos. Acá tenemos RIF y NIC también. Bueno, estos títulos también se van a mostrar en los formularios de clientes. Acá lo ven, RIF y NIC. En el formulario de vendedores, la parte RIF. En el formulario de proveedores. Acá lo ven, RIF y NIC. Y también en el sistema de caja y bancos, en la parte de beneficiario, RIF y NIC. Ahora bien, este procedimiento almacenado que está acá, que se llama RPT, encabezado de empresa, fue actualizado en algunos reportes donde se muestra el RIF y el NIC. Por ejemplo, en activos se muestra el RIF. En este momento no hay datos que mostrar. Y en algunos reportes también se muestra el NIC. Si usted está, o la empresa, se encuentra en el ecuador, por ejemplo. Usted va a modificar y va a colocar acá RUG. No sé en qué otros parámetros usan en otras empresas. Entonces ya no es RUG, acá no es RIF en la parte de abajo, sino es RUG. Y este simplemente no se está usando. Lo podemos dejar en blanco. Ahora vamos a ver el reporte nuevamente. Para que se reflejen los cambios. Allá lo tenemos. No cambió. No cambió porque es la empresa Rivas Sistemas. Vamos a cambiársela a la empresa Rivas Sistemas. Y guardamos. Y guardamos. Ya es RUG. Ahora voy a mostrar el reporte. Bueno, esto ha sido todo por este video. Gracias. Gracias. Gracias.